¡Suscríbete al canal! Ellos han estado aquí siempre. En las sombras. Para proteger la tierra de lo que estaba escrito que llegaría. Le necesitan, señor. Urgentemente. Déjame aplastar a esta cucaracha de metal. Cuando quieras. ¿Y huir con un mayordomo ninja zumbado? Para que mi mundo viva, el tuyo debe morir. No eres tú, Pryde. ¡Fuera! Quiero quedarme y luchar contra ellos. Te crees muy dura, ¿eh? Crecerás. Es real. Todo es cierto. Se acerca la batalla. ¡Sí! 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 Tendrás que emplearte a fondo. ¡No! 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 Me ha ido la olla! ¡No! 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 ¡No!